¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos en otra cápsula navideña. Campana sobre campana nos entrega este hermoso villancico. Bueno, saludamos a todos los amigos que ya tienen sintonía navideña, a todos esos que son amantes de nuestro niño Jesús, que llega este 24 de diciembre de la noche nuevamente a salvar a nuestro mundo, a recordar que somos hijos de Dios y somos seres de luz, ojo, seres de luz, igual que él, porque somos todos hijos de Dios. Así que, amigas y amigos, vamos a entregarle ahora un compacto de entrevistas con las locatarias de la feria navideña de nuestra plaza de armas de Manzano, como es la Bernardo Gilles. Ellas han emprendido con ventas, reventas de productos, de juguetes, de ropa, también con emprendimientos, manualidades que ellas han hecho en la pandemia o en la cuarentena. Los sacaron a la venta ahora a la plaza de armas. También hay otra feria navideña en la Millenium. Salud cordiales para todos ustedes, vecinos de la Millenium, que también están emprendiendo con otras ferias navideñas. El Manzano tiene dos ferias navideñas. Con gusto y agrado para todos ustedes, este compacto con la feria navideña de la plaza de armas Bernardo Gilles. Caterin Duarte Carolina Gamboa María Zúñiga ¿Qué significaba a ustedes, chiquillas, esta oportunidad de tener una feria aquí en la plaza de armas? Bueno, nos da una oportunidad, es verdad, eso, laboral, de conocer, de que la gente conozca lo que hacemos. Yo estoy ahí con los maceteros de neumáticos, reciclando, así que se agradece la oportunidad. Y así le damos también vida a la plaza, que eso está bueno también para que la gente venga, así que quedan invitados desde las trenes adelante. Estamos ya puestos toda la semana, hasta el 24 vamos a estar. Sí, también digo lo mismo, una buena oportunidad, que no tenemos donde trabajar. Así que se agradece que nos den la oportunidad de venir a trabajar acá y darle vida, como dice ella, a la plaza. Y le invitamos también a que vengan todos los días, de las trenes adelante. Oje, que me vas a traer campanas sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campanas, babalén, que los ángeles de hoja y que te vas a traer Campana sobre campana, y sobre campana una Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas, babalén, que los ángeles de hoja y que te vas a traer En mi local igual tenemos cremas para el cabello, tratamiento, cirugía capilar, botox, alizante Reconstrucción milagrosa, tenemos para regalitos pack igual, peineta, gorritos térmicos Que se usan con las cremas para el cabello Tomador igual, todo lo que es para el cabello Jalea real y todo tipo de productos para el cabello, para tratamiento y todo eso Y ahí usted me encuentra aquí al entrar, al segundo puesto del principio de la feria navideña Y aquí tengo ropa, conjuntos para... de todo tipo, chor, polera, vestido y todo tipo de ropa para niña delgadita Hola vecino, soy Carolina, me encuentro aquí en la feria de la Plaza del Manzano Y yo les traigo productos, ropitas, conjuntos de niños, conjuntos de niñas, poleras de hombres Le tengo productos de belleza, tengo joggers de hombres, tengo poleritas de mujeres, buzos, chor de damas Calcetines, ropa interior, tengo muchas cositas para ofrecerles Y además tengo bolsitos para envolver los regalos Por si necesitan traer sus regalitos Scotch, stickers para los regalitos Así que para que sepan y nos vengan a visitar Estamos de las 3 de la tarde hasta más o menos como las 9 y media, 10 de la noche Para que nos vengan a visitar También me pueden encontrar en Facebook, porque ya muchas de acá me conocen por Carito Gamboa Si quieren hacer encargos, yo voy una vez a la semana a Santiago Así que me ubican en Facebook por Carito Gamboa Ya soy Natalia, estoy trabajando acá en la feria navideña de acá del Manzano Y vendo cobertores, cobertores, leyendo sábana, todo lo que sean cosas de hogar También tengo zapatos, tengo gorro, también tengo vestiditos de niñita Y cosas de plástico también, que tengo fuente Todas esas cosas, todos los útiles de cosas de casa Y agradecida porque nos dieron un lugarcito para poder trabajar Un saludo para todos los vecinos de Manzano Hola, soy Katherine Duarte y les quiero mostrar mi tiendita Acá estoy en la Plaza del Manzano, ubicado acá en el sector norte de San Vicente Y les quiero mostrar lo que tengo Acá nosotros estamos trabajando con material reciclable Que son los neumáticos, donde nosotros los trabajamos Y podemos crear, como ustedes ven, estas macetas, frutillas y piña También tenemos la ave, el cisne Y tenemos también las mesitas Y hacemos puffs también a pedido Así que ahí los pueden ver Totalmente reciclables de neumáticos Donde los trabajamos, los tapizamos, los podemos pintar Y también estamos acá con... Tenemos plantitas, tenemos hierbas Para que se pueda llevar a su casa Así que los dejo invitados Me pueden buscar también por Facebook A Katherine Edith Duarte Fuentes Y ahí me pueden hacer sus encargos Puedo ir a dejar, así que podemos coordinar Así que los dejo invitados También tengo ahí algo de chichería Para que puedan venir a vitrinear Y también tener un tiempo bonito con la familia Así que vamos a estar de lunes a domingo Desde las 3 de la tarde en adelante Así que quedan invitados Sector norte de San Vicente En la Plaza del Manzano Bueno, Esperanza Martínez Desde acá del Manzano Ella es emprendedora Y tiene algo tan bello Que son artesanías en yeso Y en cemento Y ella lo trabajó Cuando estaba en pandemia Es así o no? Gracias don Eduardo Quiero darle las gracias Por la oportunidad Para mostrar lo que yo hago Esto lo hice todo en pandemia Porque como estuvimos en cuarentena Y se me ocurrió esta idea De hacer esto Entonces por eso le doy las gracias Porque estoy mostrando mis cosas Que yo he hecho Yo las hago Estas cosas Así que gracias por eso Estos productos O estas manufacturas Que usted hizo Yo las felicito Porque lo hizo en pandemia Y hoy día Acaso justo Con la feria navideña Acá en su localidad Ha vendido productos ya Y eso Hay buen comentario De lo que hace usted Si Si he vendido Varias cositas Incluso en la casa También he vendido Porque Mis vecinas Yo he hecho hartas cosas Aquí tengo un poco Para mostrar Nomás Pero en mi casa tengo Y mis vecinas Siempre me compraron Porque yo les mostraba Y les gustaba Así que ella siempre Me compraba Mis cositas Que yo hago Incluso tengo Algunas encargadas También en la casa Que me las van a comprar Si Bueno Y esto hay que seguir haciéndolo Porque eso Tiene de imitar De seguir trabajando ¿Cómo la encuentran La gente que la está viendo En la televisión Aparte de la plaza ¿Cómo la encuentran Algún teléfono Algún Facebook? Facebook no tengo Tiene que ser Por el número De celular Nomás Acá en el Manzano El pasaje La primavera Casa 102 Mi celular Es 9640 94780 Tengo Estoy haciendo Unas gallinitas Ahora Estoy haciendo Un patito grande Que hice Tengo otro Cisne Que lo voy a pintar Para traerlo El sábado Para acá Porque quiero traer Otras cosas El sábado Florero Más grandecito Y lo que estoy haciendo Ahora Eso quiero mostrarlo El sábado Si Dios quiere Despídense Para que inviten La gente A comprar Sus productos Acá Bueno En primer lugar Quiero Que vengan El sábado Darse una vuelta Yo voy a traer Más novedades Para que Para que vengan A mirar Y nos Contren algo Y gracias A don Eduardo Por esta oportunidad Estoy muy contenta De haberles mostrado Mis cositas Así que gracias Bueno Estamos con Patricia Duarte Otra locataria Acá la feria navideña El manzano Que bonito Su localcito Primera vez que tenemos Esta feria Y también Primera vez que está usted Así que Bienvenida A su comunidad El manzano Sí pues gracias Don Eduardo Por haberme dado La oportunidad De empezar por acá Con mis cositas De a poquito Acá tenemos Julletes Cosas para el hogar Igual Tenemos Azucareros Cositas para el hogar Luzes navideñas Que son A pila Que de repente Es caso encontrar Un enchufe Para poner las luces Así que Acá le tenemos Aguinaldas Para los Adornos navideños Para el arbolito Acá tenemos Ropa También Poleras Calzas Y acá Tengo algo De calzado Que también Le traje Así que Igual Estamos de aquí Hasta el 24 de diciembre Si es que Alguien Gustaría venir A vernos acá Para que Los compre algo Un rico Pancito de Pascua De nuez Con almendra Ya pues Que bien Que le vaya muy bien De las 3 de la tarde Hasta las 21 horas Eso esperamos Que lo vaya súper bien Pues sí que De las 3 hasta las 10 más o menos Sí Sí que aquí estaremos Hasta el 24 Si Dios quiere Horario continuado Horario continuado Gracias a usted Don Eduardo Bueno Ruth Bienvenida a la feria A su pueblo A su plaza En Ardoxigen Y que bueno Que está acá presente Con sus productos Tengo adornos navideños Cojines Juguetes Perfumes Pan de Pascua Zapatillas Un agrado Que esté con nosotros Que esté participando En su comunidad Y espías Invitando a la gente Que venga A visitar acá A la plaza En Ardoxigen Sí Está bueno Que vengan Así entre más puestas Y mejor Pues más gente llega Bueno y así Nos estamos despidiendo Con Deilo Parrilla Con la señora Ruti Serrano Que vengan acá Vengan a ver los productos Vengan a comprar Los productos Aquí en Manzano Porque están a mitad De precios Esa es la verdad Ruti Yo he comprado Algunas cositas acá Y le he comprado A mitad de precios Y para qué vamos En San Vicente Para qué vamos En Santiago Si lo tenemos Todo acá Para este regalo De Navidad Para un presente Para su señora Para sus hijos Para sus regalones Venga aquí A la plaza Bernardo Gil Y hemos vuelto A presentar Este gran éxito Esta vez Con nuestra gran amiga Fernanda Ramos Da la vida Y encanto a la feria Y encanto a la feria navideña Hoy a las 21 horas Se presenta Fernanda Ramos En nuestra feria navideña Que se ubica acá En la plaza de armas Bernardo O'Higgis Riquelme Riquelme Quisiera morirme En la borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte Pero no soy abandonada Tengo mucha triste Por ir a buscarte No me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande Que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo mejor Que he vivido